Hola amigos, espero que estén muy bien. Si hicieron click en este vídeo por la miniatura, esto no es clickbait. Mientras hablo, les muestro algunos dibujos que hice en fondo negro simulando efecto neón con algunos posca porque yo creo que se aburrirían de estarme viendo la cara todo el tiempo, así que todo el vídeo transcurrirá mientras les doy esta valiosa información que sí o sí deben de saber. Hola amigos, mi nombre es Joss y te invito a que te suscribas, dejes un buen like y un buen comentario, que eso me ayuda muchísimo. Pues bien, les decía, esta es una información que ustedes deben de saber sí o sí si son creadores de Shorts. Les dejaré aquí en unos pequeños recuadros sobre la pantalla el correo que YouTube me envió hace 3 días. Y bien, está en inglés pero se los traduciré y dice Hola dibujos, queríamos informarte que la configuración de privacidad de tu corto de YouTube, o sea del short, se cambió a oculto porque el creador original eliminó el vídeo del que tomaste una muestra de audio o lo canceló. Estamos haciendo esto porque les damos a los creadores control sobre cómo se muestra su contenido original en YouTube. Cuando los creadores eliminan o excluyen sus creaciones originales de YouTube, automáticamente silenciamos el audio de muestra de los cortos, o sea de los shorts, que remezclaron estos vídeos. O sea que esto no me afectó solo a mí, sino que afectó a miles. Y leyendo la contraparte del correo dice Dado que este vídeo ahora no está en la lista, no se recomendará más a los espectadores en el feed de cortos, o sea shorts, ni estará disponible en los resultados de búsqueda. Hemos silenciado automáticamente tu short, tu corto se eliminará en 30 días, pero puedes descargar la versión silenciada del corto de YouTube Studio antes del 12 de diciembre del presente año. Debido a que el creador del vídeo original eliminó su vídeo, es posible que no tengas permiso para volver a cargar tu short en YouTube con la muestra de audio original. En su lugar, considera cambiar el audio. Para obtener más información, consulte nuestro centro de ayuda, sinceramente el equipo de YouTube. Bueno, aquí hay varias cositas que me gustaría recalcar. Que como todos ustedes saben, los shorts no tienen motor de búsqueda todavía. Yo creo que esto se implementará hasta el 2023, pero pues YouTube está haciendo todo lo posible. Y leyendo me he dado cuenta que YouTube gasta miles de dólares en inteligencias artificiales para que estén al tanto de la plataforma localizando bots, contenido con copyright, etc. Es por ello que algunas personas dicen que YouTube está muy estricto, pero simplemente está cuidando el contenido de nuestro contenido como creadores de contenido. Así que, pues bien ahí YouTube. Lo que sí me duele, debo decir, es que fueron cuatro shorts los que YouTube me silenció. Pero porque yo anteriormente no sabía nada de esto de cómo se mueve el audio de shorts. Y pues yo escogía alguna música que me gustaba y la ponía de fondo o algo así. Pero pues déjenme decirles que es un grave error. Y si ustedes lo están haciendo, paren de hacerlo. Ya no lo hagan más. Porque mi video, el que más vistas tenía, casi llegaba a las 12.500. Tal vez no son muchas vistas para algunos creadores, pero pues para mí sí lo es. A diferencia de los videos largos, los shorts sí se disparan en bomba hacia arriba. Y eso es lo que hace que ganemos muchos suscriptores. Con esto no pierdo los suscriptores, pero sí que pierdo las visualizaciones de esos shorts. Si los quiero volver a subir, pues igual sería como subir contenido nuevo. Cerciorándome de que tenga un audio que no tenga derecho de autor. La verdad me dolió mucho perder esas 12.500 vistas. El otro tenía casi las 8.000, otro más tenía 6.000 y algo. Y el más reciente tenía 2.500, 2.000 algo ahí. Pero realmente duele porque tú como creador de contenido te esfuerzas muchísimo para hacer lo que te gusta hacer. En mi caso, a mí me encanta dibujar y me encanta expandir esa información de tutoriales o tips de dibujo con mucha gente que tal vez tiene miedo de lanzarse a dibujar, como lo mencioné en mi video anterior. Pero pues no es el caso que nosotros trabajemos tanto, es decir, unas 5 horas para resumirlo en 15 segundos o en 60 segundos, que es lo máximo de un short. Para que después no sea tumbado el video, como que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces por eso debemos ser muy precavidos con el contenido que utilizamos o reutilizamos en este caso. Yo les recomiendo que si van a hacer un short, por favor usen música de la biblioteca de audio de YouTube, ya que YouTube, como dije en mi video anterior, YouTube nos proporciona esa música con atribución obligatoria o sin atribución obligatoria. Pero que sí la podemos utilizar en nuestros videos sin ningún problema. Entonces yo utilizo mucho de esa música que uso en mis videos largos, en mis shorts, y eso lo había hecho de vez en cuando, pero ahora sí que lo voy a implementar en todos mis shorts. En algunos no, porque realmente solo sale mi voz, pero sí que es verdad que debo evitar todo riesgo posible con mi canal. Como lo dije anteriormente en mi video, YouTube manda 3 strikes y a la tercera del canal puede ser anulado. Entonces para no correr con ese riesgo, yo los invito a que empecemos a crear shorts, pero con el debido cuidado posible. Y no solo porque nos gustó esta música, la vamos a utilizar sin saber el trasfondo de esa música, de dónde viene en realidad. Yo creo que esta información es muy valiosa y pueden encontrar muchos videos con la misma información. Pero sí que les digo que es muy cierta porque me pasó a mí, o sea, me silenciaron 4 videos que, pues como les dije, gané muchos suscriptores con ellos. Y que al final del día estos me sean tumbados. Para evitar eso es mejor cerciorarnos desde un principio con el contenido que vayamos a subir. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y que les haya servido mucho la información para sus próximos videos. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.